Dedicamos a aquellas personas que nos critican, que nos juzgan, que nos tienen envidia Porque escuche como se llama, escuche como comienza Vamos a empezar, vamos chivote, vamos chivote, vamos chivote, vamos chivote, ahora Díganos y pares, díganos y pares, díganos y pares Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso Llegó mi gente, con los grandes flores, sí señor, ahora, bueno ya, en contra Uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo Buen hermoso, buen hermoso Buen hermoso, lentes arriba, lentes abajo, pilar la llencito El chame, la llencito, el chame, San Juan, sudan, sema, mi hijo, el chame, chame, ahora Otro, sabor Ahí es mi comasita, la poposísima Chica cumbia mera, chica cumbia mera, chica cumbia mera Ahora, puen hermoso, puen hermoso, puen hermoso, sabroso El internacional son Los que nos critican, los que nos juzgan, chica cumbia mera, chica cumbia mera Un amigo育 metro, y con chica cumbia, su amigo, этой chica cumbia merappen, con la petralleta Dos amigos defended,ando su cremana mera, chica cumbia mera, y con su como chica cumbia mera, que hasta pronto these banding gira mera, ahora, qué bonito, sabor Borreco, el perra, el ales, el ceja, el padre, peñón, la lona, el ales, bollete, el lleno, el ceja, pelucas, jarocho, maludo, guaseras, antiguo, loco, galito, manuel, el chavo, ahora Hay mis chiquiquitas, dejarlas como, como perro por su casa, no lo hacen, uno cabece, uno cabece, uno cabece, uno cabece, uno cabece, uno cabece, que bonito, vamos Para la moñequita llegó, y su güerita lo guardó, acá mi chamaca se, dos, 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 las dos, la trascendida de la pedidilad, el chevo, el levy, danzán, activos, blues, furros, que salgan, el otro, la jor, el otro hacia melitas, furros, la chichuca Esta noche, mi compadre de coca, el checolín, lo reviso y cabeceo, ahora Fuyo cabeceo, Fuyo cabeceo, Fuyo cabeceo, Fuyo cabeceo, Fuyo cabeceo Y mira difícil señoras, bebés, inescansables, pañazo que le de, que palos y hermanas, el pico, sancorrego, juanito, cachorros, furo de guamata, el cuero, el pez, el sal, el timal, hacer, la famosa rueda, ahora Vamos a bailar, vamos a gozar, uno vacatero, viene a motivar, con la mano arriba, vamos a guitar, hue, pan, hue, pan, vamos a arriba, van a bailar, uno vacatero, viene a motivarnos, la jera, de hueva, vamos a gozar, vamos a motivarte, vamos a motivarte, hile, 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 ahora ¡Gracias! Bien salimos, desde atrás salimos, a San Pancho llegamos, con la Tornozón, a Baila Colosón, a Supergaby, contigo llegamos, Laíto Vargas en Juan, mi brother Miguel, hermosa Michelle, mi Monsuniel y Gaby, contigo nuevamente, ¡ahora! El Internacional Sontal, ¡ahora! ¡Vienen Pachicacas, salen Pachicacas, vienen Pachicacas, los muertos de la tele, un saco sexo, que acabo, siempre sacateros, siempre sacateros, ¡ahora! ¡Ahí lo va! El Internacional Sontal, ¡ahora! Ya lo va, mi Pachicacas, mi Pachicacas, Juan Magna, igualos de nueve, Rodri Pim, mil domines de Arbicitos, Chapita Fantaza, Montecita, La Bruto Luca, Llepe Pachicacas, de Andrade, Cabello Cernici, Loco Frager, El Seño, y otra va, y otra va. El Internacional Sontal, ¡ahora! El Internacional Sontal, ¡ahora! El Internacional Sontal, ¡ahora! El Internacional Sontal, ¡ahora!